Bueno, les propongo, para ser respetuosos del tiempo, ir comenzando lo que es la última sesión de este primer congreso de la sección Uruguay, en donde hemos abarcado los estudios de Asia y de África desde distintos aspectos, de distintos temas, con conferencias muy enriquecedoras también a lo largo de estas tres jornadas de estudio. Y bueno, esta última sesión, la número 13, que hemos titulado India, Cultura y Filosofía, vamos a presentar a lo que va a ser las tres ponencias que se han presentado en el marco de este congreso y de esta mesa en particular. En primer lugar le voy a dar la palabra a Edith Gamboa Saavedra, Muchas gracias Edith por acompañarnos esta tarde aquí en Uruguay. Brevemente voy a presentarla. Ella es candidata a doctora en filosofía, en la línea de filosofía política del derecho y constitucionalismo por la Universidad Industrial de Santander, en Buca Bramanga, Colombia. Es especialista en derecho comercial y magistra en TSA, de la Universidad Internacional de Colombia. Es abogada y filósofa por la Universidad Industrial de Santander, de la misma universidad que mencioné. Ha sido profesora investigadora en filosofía del derecho, constitucionalismo, hacienda pública, textos jurídicos y argumentación, sociología jurídica, entre otras. Se confiesa apasionada por la escritura y ha sido publicado en las revistas de filosofía de su universidad y en otras sobre filosofía, titulada Luz, entre otros escritos. Y en su tesis doctoral está trabajando sobre, o trabajó sobre, constitucionalismo ambiental y reconocimiento a seres no humanos declarados sujetos de derecho, fundamentos filosóficos en juego para una propuesta constitucional en Colombia. Es otro tema apasionante, Edith, que tendremos que conversar en alguna otra instancia. En la tarde de hoy, Edith nos va a llevar a la India con su presentación sobre el poder, de una conversación sobre el poder, la intelectualidad hegemónica versus la intelectualidad opositora y construcción epistémica de la subalternatividad de Gayatri, Chobravosti, Spivka, perdón si lo pronuncio mal, Edith, ya me corregirás. Y bueno, voy a presentar entonces tu PowerPoint, si te parece, así te acompaño durante tu presentación, proyectándola. Así que bienvenida y muchas gracias, Edith. Te escuchamos. Muchísimas gracias, estimada Daniela. Un cordial saludo para todo el cuerpo organizativo y directivo de la asociación y del capítulo Uruguay, en el cual me complace presentarme por primera vez, aunque ya había estado como participante en algunos de los eventos de la asociación a nivel internacional también. La autora que les propongo para este momento es Gayatri Chakraborti, Spivak, originaria de la India, y entonces el concepto que ella maneja en su trabajo puede hablar en subalterno, publicado originalmente en inglés, es el concepto que les traigo a lo largo de este texto. El texto se compone de una introducción, tres partes, una conclusión y finalmente una adenda. En honor al tiempo voy a estar guiándome en el texto que he preparado, que lo tengo aquí escrito, el texto completo, y entonces pues vamos a iniciar sobre el poder de la conversación, sobre el poder, recordando este concepto que la autora ha propuesto llamado subalternidad, subalternización, y que como categoría nos sirve como categoría de análisis. Pues bien, la autora en una entrevista en la Universidad de Chile dijo subalterno no es una identidad, es una posición, por lo tanto las personas pueden dejar de ser subalternizadas. Otra de las respuestas que ella dio en la entrevista con la Universidad de Chile en el 2015, esta posición sigue igual, ya que existe una constante subalternización, especialmente durante esta época de reestructuración económica, la subalternización es casi automática. Entonces, esta es una de las cuestiones a partir de su escrito, ¿puede hablar el subalterno? La acción de hablar implica acciones correlativas, procesos que van mucho más allá de su significado semántico, y se erige como fundamental para concebir, caracterizar y discutir al sujeto. Hablar implica relación, alguien que escucha o debe escuchar. Hablar y su contrario, es decir, el sujeto de occidente y el sujeto subalterno, son en Gayatri Chakraborty Spivak cruciales para problematizar la subalternidad. Hablar es una acción pública. ¿Cómo concibe entonces la filósofa Gayatri Chakraborty Spivak este concepto de subalternidad? A través de esta exposición analizaremos la primera parte de su artículo, ¿puede hablar el subalterno? Tiene cuatro partes, pero me voy a enfocar en la primera parte únicamente, en el cual nos enfocaremos en el poder de la conversación académica, la función del intelectual que se encuentra a partir de la conversación de Foucault y Gilles Deleuze Guattari, o Deleuze Guattari, que ella retoma. Y finalmente, hacia una episteme de lo otro, heterogéneo y de lo subalterno, frente a occidente. Con este estudio sobre el primero de los cuatro apartados, en que se subdivide el artículo de nuestra autora, Gayatri Chakraborty Spivak, se sienten algunas bases conceptuales de lo que es el sujeto, de la subjetividad, como concepto predominante en el trabajo de la autora, y de quién será para ella el subalterno o la subalterna. Pregunta que, en efecto, se responde antes del interrogante sobre la posibilidad de su interlocución, es decir, la posibilidad de hablar. Al mismo tiempo, se continuará el diálogo y se plantearán algunos temas de aplicación que quedan a partir de su propuesta conceptual de la subalternidad. He considerado que este concepto es tan múltiple que lo trataré en una forma estricta, de acuerdo con el texto de nuestra autora, y en una forma lata o amplia que se propone en este trabajo en complementación. Entonces, en el sentido estricto, subalternidad, o mejor, subalternización, porque es una posición, no es una identidad, o es lo que se denuncia. En el sentido estricto, implica una carga ética y política muy fuerte del concepto, que revela injusticias estructurales o históricas. En sentido lato, implica acepciones que no necesariamente tienen esa carga de subalternización en sentido estricto, que quizás no revelan injusticias fuertes estructurales de un sujeto hegemónico frente a un sujeto no hegemónico, sino una subalternidad situacional o circunstancial en el cual el sujeto puede o no devenir en uno u otro rol transitoriamente, e incluso tener ambas posiciones en diferentes aspectos o áreas de su vida o dimensiones. Considero que el concepto de subalternidad, pues, es múltiple, es plural, es un concepto que puede funcionar en ambos sentidos. Primer aspecto, vamos a ver el primer punto de los tres aspectos. El poder de una conversación sobre el poder, de las conversaciones académicas y otras cosas subalternas. A través de la lectura crítica que ella realiza a Intelectuales y el poder, conversación entre Michel Foucault y Gilles de Des, Gayatri Chakraborty Spivak rescata el poder de la conversación académica formal, desarrollada en un marco del colegaje filosófico. Ella otorga valor a la producción cotidiana del diálogo académico, interpersonal, que trata los problemas filosóficos en su día a día, con toda la naturalidad y, simultáneamente, con la exigencia intelectual requerida. Es así como, metodológicamente, ella se sirve del contenido material de esa conversación, la de Foucault y Gilles de Des, la rescata, la visibiliza a los fines planteados, para examinarla, para ofrecer un diagnóstico de ella con respecto a la subalternidad y, más allá, para proponer una superación epistémica. Con ello, abre una gran puerta hacia lo que es y puede ser el valor filosófico de aquellas conversaciones entre profesores, profesoras, estudiantes, personas que dialogamos en y con la comunidad académica y, en general, las personas que vivimos la intelectualidad. Así, ella deshace, cito, la oposición entre producción teórica autoritaria y la práctica desprevenida de la conversación. En resalto de su valor epistemológico, Bueno, fin de la cita. Lo anterior lleva a preguntarme cuántas conversaciones han quedado en el olvido, solo por denominarse así, conversaciones, ¿sí? O no alcanzar a poseer el formato estricto, en el caso de Colombia, de MinCiencias, Ministerio de Ciencias, ¿cierto? El formato de ensayo, libro, texto, artículo, tesis, o cualquier otro de acostumbrado valor o estimación para las autoridades académicas e investigativas de Occidente. ¿Cuántos diálogos perdidos en el cajón de la memoria, en la caja de herramientas del corazón intelectual, del ser de la mente? ¿Qué pasaría si rescatáramos el contenido, ejercicio y valor de esas conversaciones que con rigor reflejan el diálogo libre, fluido y profundo? Este es un llamado, aunque no sea el propósito principal de nuestra autora, es un llamado que ella hace en su trabajo para reconocer, valorar y juzgar, con ojos y oídos más atentos, las conversaciones de las comunidades científicas, académicas y de las comunidades en general, más allá del formato, más allá de la apariencia o nivel formal que éstas demuestren. Esto incluye a los saberes no convencionales y todavía más, los saberes de o desde las subalternidades, sea cual fuere el medio de misión y de expresión. Ahora bien, en la intelectualidad cobran una relevancia mayor aquellas conversaciones mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. En efecto, señala Maldonado que los correos electrónicos entre colegas, los eventos en donde se reúnen las personas expertas, se realizan gracias a la tecnología computacional digital. Esta tecnología en filosofía nos da un acceso diferente, flexible y desjerarquizado, porque la igualdad tiene una base efectiva. Fin de la cita. Con la autora, Gayatri Chakrabordi Spivak, se da la oportunidad de un llamado a no desestimar la creación y la riqueza conversacional encontrada en estos sistemas y plataformas de comunicación. Sobre todo después de 2020 con la pandemia, por ejemplo. Adicional, está la inquietud sobre cómo la forma puede determinar la materia del conocimiento, o viceversa, en una mezcla y un conjunto de relaciones entre la forma y el contenido, lo que se dice y el formato o empaque. Bueno. En conclusión, el valor y el reconocimiento de la conversación intelectual debe seguir creciendo de tal manera que aunque el formato de la misma no siempre alcance entidad científica formal o no siempre encuadre dentro de las categorías académicas predominantes, esta, la conversación, sea respetada en su valor ontológico y dé mucha más cuenta de las personas, familias, grupos, comunidades involucradas en los procesos de producción, creación intelectual, literaria o científica. Porque puede hablar aquel que no se ve, puede ser oído aquel de quien no se sabe que se oye. A este punto, una pregunta muy importante que sugiero y cuya respuesta es evidentemente afirmativa para la autora es, ¿es posible realizar esta crítica a partir de un texto conversacional que toma como basamento principal de su escrito? Y si esto es representativo del trabajo del autor, autores en este caso en cuestión, con respecto al estudio del sujeto irremediablemente heterogéneo y a la subjetividad en general. Es decir, ¿es posible que ella rescate la conversación de estos dos autores mencionados, Foucault y Gilles de Lesz o de Lesz Guattari, para poder hablar sobre esto, a lo que ella hace? Lo cierto es que esta conversación es valiosa para Gayatri Chakrabort de Spivak porque refleja la búsqueda del conocimiento de la heterogeneidad y por la visibilización, de la visibilidad del otro en sociedad, de la otredad, otridad. Se trata del otro, aquel no valorado, aquel no reconocido, aquel muchas veces no significativo epistemológicamente desde el punto de vista de Occidente. aquel de quien se presupone desde una visión hegemónica que no puede hablar o que no tiene nada que decir o que no existe en los discursos occidentales. Ahora bien, esto no significa que ella quede conforme con retomar esta conversación entre estos dos intelectuales y de los elementos para la problematización del sujeto. Ella la estudia para observar analíticamente lo que considera unos puntos faltantes en las temáticas mencionadas, tales como la negación de determinaciones geopolíticas, las implicaciones de la ideología en la conceptualización, caracterización y acción del sujeto, tales como la división internacional del trabajo como determinante en las relaciones centros-periferia. No obstante, aunque así sea, cito, la formación de una clase es artificial y económica y el organismo económico o interés es impersonal, porque es sistemático y heterogéneo. Fin de la cita. De este modo, desde este punto, se desestima el concepto de clase social y económica como central de la verdadera subalternidad. En efecto, posteriormente, ella, nuestra autora, explicará por qué las cuestiones de las diferencias económicas e incluso raciales no son la característica principal de la subalternidad cuya epistemología ella está concibiendo. Pero mientras tanto, nuestra autora reclama que una cosa es tematizar la lucha obrera y otra cosa es muy distinta en la división internacional de trabajo lo que ella propone en ese punto. Ella está criticando una conversación entre los dos autores mencionados, los está cuestionando. Ahora vamos para el segundo punto. El segundo punto dice intelectual hegemónico versus intelectual opositor. Entonces, ella va a hablar de la intelectualidad, de las personas que tenemos de una u otra manera ese rol de intelectualidad. La función liberadora del intelectual y otras funciones no transparentes que transitan entre la occidentalidad y la subalternidad. Este capítulo es un quejar insistente de la autora. Este capítulo me refiero al primer capítulo de los cuatro capítulos porque es el que yo trabajé. Este capítulo es un quejar de la autora insistente por lo que parece ser la desestimación de la cuestión de la ideología en el sentido de ideología de Marx en los estudios de Poucault y de Leso. Para ella, este tema no solo es fundamental, sino angular. La ve como un desconocimiento de una categoría que debió ser imperativa en la construcción filosófica de los autores. Algo así como una omisión culpable y decepcionante, ya que ignora, cito, sistemáticamente la cuestión de la ideología y su propia implicación en la historia intelectual y económica. Fin de la sigla. El llamado de atención se enfoca en el papel del intelectual, en el papel del intelectual de presentar a las relaciones económicas, a las relaciones de producción, a las relaciones de cambio e intercambio como algo connatural a todo estudio, análisis e historia sobre el poder, la heterogeneidad, la subjetividad, los deseos y el interés. Esto es la función liberadora del intelectual que visibiliza o que debe visibilizar al otro o a la otredad. Acá la pregunta que propongo es ¿por qué otorgar un alcance mayor a las intervenciones realizadas por estos intelectuales en su diálogo? ¿A qué estaban, o según nuestra autora Gayatri Chakraborty Espivá, a qué estarían obligados sus trabajos e investigaciones reflejados en esta conversación? Porque nos estamos enfocando solamente en esta conversación y no en las demás bibliografías de los autores mencionados. Todavía más, ¿es posible pretender objetivos diferentes a una teoría según el querer de la intelectual que dialoga o de cualquier otro lector? ¿No hay algo así como un principio de libertad temática de la cual gozamos los intelectuales o gozan los intelectuales? Pues bien, encontramos una respuesta al final de la primera parte del ensayo de nuestra filósofa. Cito, una responsabilidad del crítico puede ser leer y escribir a fin de que la imposibilidad de tales negativas, interesadas, individualistas de los privilegios institucionales de poder otorgados al sujeto se tomen seriamente. Fin de la cita. Al mismo tiempo, encontramos una crítica a esa pretensión de transparencia intelectual, del intelectual. Sea que éste se autorreconozca o no como intelectual hegemónico, pues lo que se examina no es la propuesta ni el lugar epistémico desde donde ésta se desarrolla, sino el efecto. No es lo que dice, ni cómo lo dice, sino lo que hace con su constructo teórico. En todo esto, la autora está proponiendo un deber ser, un deber ser de los intelectuales, un deber ser de los y las intelectuales, sobre todo de aquellos que, como Foucault y Deleuze, intentan reconocer al sujeto heterogéneo y desenmascarar al sujeto subreticio de poder. Se trata de una eticidad del intelectual, opositor, algo irrenunciable para todo aquel que desee confrontar lo establecido, como preponderante en las occidentalidades. sus múltiples problematizaciones de y en las relaciones de poder. Ahora bien, desde el intelectual, ¿para qué debería hacerse esto? ¿Para qué Gayatri Chakraborty Spivak sostiene? Perdón, ¿me están escuchando? ¿Para qué nuestra autora Spivak sostiene? A ella le gusta que usen el nombre completo, por eso digo Gayatri Chakraborty Spivak. Sostiene con respecto a sus autores en mención, que cito, su indiferencia por el tema de la ideología, una teoría de lo que es necesario para una comprensión de los intereses, es notable. Ella está criticando que los otros autores, o que nuestros autores, a los que ella retoma en la conversación, no profundizan en los temas de la ideología y en los temas de la economía y los que he mencionado. Entonces, en primer lugar, considero para construir una teoría de la subjetividad, que sea y se muestre anti-occidentalizante. Segundo, para conceptualizar lo otro, con respecto a sí mismo y a Occidente. En tercer lugar, para problematizar una episteme de la subalternidad, que tome todos los aspectos posibles en lo económico, en lo histórico, y se aleja intencionalmente de puntos de vista hegemónicos. Y por último, a partir de la subjetividad, de la otredad, de la subalternidad, estos conceptos, proponer al sujeto femenino, proponer al sujeto femenino como aquel subalterno último o primero de la intención del escrito de ella, del cual específicamente va dirigida la pregunta si puede hablar. Recordemos el título ¿Puede hablar el subalterno? Por lo anterior, en la primera parte de su trabajo, que enfoca las múltiples formas subjetivas, se encuentra implícito el trabajo sobre las subalternidades, en Antonio Branchi, que mencionará expresamente en la sección subsiguiente, de la cual no trataremos en esta ocasión. Tomará entonces los aportes de Foucault y de Leclerc, ya mencionado, de Reich, Maris y Freud, en la conversación de estos, Althusser, Edward Zahil, Porbos, Walter Benjamin, entre otros. En todo ello, ella introduce el concepto de representación. Este concepto de representación tiene dos enfoques que ella trata, uno como la representación políticamente hablando y otro como la re, raya o guión representación estéticamente hablando. Dice Gayatri Chakraborty Spivak, mi perspectiva es que la práctica radical debería atender a esta doble sesión de representaciones, más que reintroducir al sujeto individual mediante conceptos totalizantes de poder y de deseo. Fin de la cita. En efecto, esto último parece deducirse de las dos últimas intervenciones de la conversación sobre los intelectuales y el poder. Esta conversación la dejo de tarea para poder leerla en otro momento. Sin embargo, en la primera parte de esta conversación encontramos lo contrario. Los dos dialogantes son claros en que una teoría no pretende ser totalizante, sino el poder. Una teoría es local, es regional, es discontinua, es parcial, jamás debería ser totalizante. Existe una acción de la teoría y una acción de la práctica. Entonces, la teoría es una práctica no totalizante. Un sistema regional que lucha contra algo o por algo. La teoría es aquella que ayudará a descubrir el modo como se ejerce el poder. Es el poder el que hace totalizaciones, que tiene fuerza de represión global. En cambio, la teoría se multiplica, o como diría Proutz, es una entre varios lentes. En suma, para Foucault y Deleuze no es su pretensión totalizar, esto lo estoy diciendo yo, no la autora, no es la pretensión de ellos totalizar, puesto que ellos serían una forma representativa de centralismo y jerarquía, que ya han dado por no aceptables. Ahora bien, para ellos, una cosa es la totalización teórica y otra distinta la generalidad de la lucha de clases a la cual queda unido cualquiera que ejerza esa lucha de clases. Esta unión puede concretarse a través de vínculos laterales y de sistemas de redes de las bases populares. De este modo, a este respecto, ella coincide en cierta forma con Deleuze y Pucol, a quienes se están también cuestionando. Ella coincide en esta caracterización de lo que no debe ser una teoría, de lo que no debe ser una teoría, pero en realidad habría que analizar. No se comporta también con un efecto totalizante la propuesta de nuestra autora Gayatri Chakraborti Spivak, aunque esto no sea lo que ella nos ha declarado o haya pretendido para su trabajo. Desde esta perspectiva del intelectual en representación y en representación, el intelectual entonces pregunto, ¿representa a algo? ¿Representa a alguien? ¿A quien representa en caso tal? ¿Se representa a sí mismo? ¿Representa a un conjunto de ideas? ¿Representa a un colectivo, a unas comunidades? ¿Representa a quien dice que representa en sus trabajos académicos? ¿Debe representar o representa a aquellos que no tienen representación? ¿Representa al otro? ¿Representa al subalterno? ¿Representa sus características? ¿Representa aquellas características que reconoce como campesino, persona campesina, persona trabajadora, persona diversa en lo civil, étnico, sexual o económico, las prisioneros, reclutas, pacientes, colegiales? ¿Representa a la mujer? Pues bien, pensar y proponer cómo el sujeto pensante tiene un propósito con respecto al sujeto no reconocido de Occidente es uno de los objetivos de la autora, Gayatri, Chakraborty, Spivak. Para Foucault y Deleuze, la acción sustituye a la representación. Las masas que saben y actúan no necesitan ser representadas por un intelectual, sino que hablan y actúan en su propio nombre. Para Gayatri, Chakraborty, Spivak, la representación como la representación sí están relacionadas, cito, pero operarlas conjuntamente, en especial, con el propósito de decir que más allá de ambas es donde los sujetos oprimidos hablan, actúan y conocen por sí mismos, conduce, dice Spivak, conduce hacia una política utópica y esencialista. Fin de la cita. Es así como estos y otros interrogantes serán respondidos unos capítulos más adelante. Una vez, ella introduzca unos conceptos muy importantes como son interferencia epistémica, violencia epistémica. Nos quedan cinco minutitos. Muy bien, muchas gracias. Violencia epistémica, concepto de legitimación de la estructura polimorfa del funcionamiento legal, todos ellos muy característicos de Occidente con respecto a la subalternidad, a la subjetividad. Tercer punto. Vamos con nuestro tercer y último punto. Los múltiples sentidos del sujeto hacia una episteme de la subjetividad como otra heterogénea y subalterna. Uno de los argumentos de la autora es que Foucault se concentra en los microespacios, en lugares donde el poder se ejerce micrológicamente, lo que hace, lo que le hace a él, dice nuestra autora, perder de vista el panorama general, es decir, el panorama macrológico en las relaciones de poder. Es que para Gayatri Chakraborti Spivak, cito, la relación entre capitalismo global, explotación en lo económico y las alianzas de los estados-nación, dominación, en lo geopolítico, es tan macrológica que no puede derivarse de ella la textura micrológica del poder. Fin de la cita. Foucault, en Spivak, está enfocado en esos sitios físicos y epistemológicos tales como la prisión, la escuela, la fábrica, el cuartel, el hospital psiquiátrico, en fin, estructuras de encierro, pero no lo relaciona hacia un nivel mayor, donde hay poderes que superan ampliamente estas micrologías. Su exclusión de la necesidad de la difícil tarea de hacer producción ideológica contra hegemónica no ha sido saludable, dice Spivak. Ha ayudado al empirismo positivista, el principio justificante del neocolonialismo capitalista avanzado, a definir su propia arena como experiencia concreta, lo que ocurre realmente. Es decir, a estas alturas se pregunta al lector entonces cuál sería la respuesta o cuál sería la réplica que podrían dar los autores cuestionados a nuestra autora. Entonces, podrían ellos responderle, yo no estoy en el plano de lo discursivo o lingüístico, lo que lo hace quedar en una insuficiencia o una incompletitud, ya que para nuestra filósofa estos dos conceptos no son equivalentes para analizar lo que ha sido el sujeto otro, el sujeto heterogéneo, el sujeto subalterno, el sujeto del tercer mundo, el sujeto colonizado con respecto al sujeto de Europa, el sujeto del primer mundo o sujeto privilegiado. Entonces, Gayatri no sólo intenta demostrar la omisión de estos autores en su conversación sobre el poder y las implicancias o implicaciones de ello en la que recorren los autores con los cuales dialoga, sino que además propone su eventual contraproducencia. En efecto, dice, cuando la conexión entre el deseo y el sujeto es tomada como irrelevante o meramente invertida, el sujeto efecto que emerge subreticiamente es más parecido al sujeto ideológico generalizado del teórico. Fin de la cita. Entonces, ella realmente está diciendo que aunque el propósito de estos autores sea lo otro, lo que en efecto ellos están realizando y pongo en signos de admiración es alimentar al sujeto soberano de Occidente. Fin de la admiración. Que una cosa es la invocación de la lucha de los trabajadores problematizada en la conversación de Foucault y Deleuze y otra, la división internacional del trabajo. Aquella, la lucha, es funesta en su propia inocencia, es incapaz de tratar con el capitalismo global. ¿Por qué deberían ser aprobadas tales oclusiones precisamente en aquellos intelectuales que son nuestros mejores profetas de la heterogeneidad y de lo otro? Esta división, esta, la división, es más amplia en su historia y refleja mucho de las relaciones de la colonialidad y poscolonialidad entre los estados de centro y periferia. En este último minuto voy a decir la conclusión. Si esto fuera un juicio, a continuación seguiría la intervención de los acusados, pero ellos no están presentes sino como diálogo, como conversación referenciada de la autora. La réplica es su propia conversación. Ellos reconocen que es mucho lo que falta por descubrir en las relaciones de poder, deseo e interés. Se trata de un juego donde el poder y la explotación no son equivalentes. El poder se ejerce, es difuso, visible, invisible, presente, oculto. De allí la importancia de la teoría como principio para el descubrimiento del modo con lo cual se ejerce el poder. En lo que sigue, que no es nuestro tema de hoy, la Spivak continuará afrontando y saltando escollos argumentativos con estos y otros autores desarrollando su epistemología de la subalternidad para llegar a la tematización y problematización del sujeto femenino. Como quiera que sea, raza y clase dan epistémicamente un paso atrás porque para ella está por llegar la prevalencia de la cuestión de la mujer como sujeto femenino o subalterno. Bueno, tengo una venda pero vamos a dejarla sin tener en este momento y agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, Edith. Muy interesante tu presentación. Seguramente en el momento del intercambio podamos tengan algunas preguntas para hacerte y compartir algunos de las de lo que te quedo para mencionar en esa cita. Pero bueno, muchísimas gracias. Cata, te propongo Catalina, Mucio, Bahía Mucio, te propongo continuar nosotras mientras llega Pilar que me avisó que está entrando en unos minutos. Así le damos continuidad, si te parece. Perfecto, sí, cómo no. Mientras te voy presentando, si estás de acuerdo, vos compartís pantalos, ¿cierto? Vale. Catalina Bahía Mucio, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santa Fe, es instructora de Ashtanga Yoga, certificada por la Yoga Alliance and World Yoga Federation, actualmente está inscripta ya en la maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India de la Universidad 3 de febrero y bueno, a los que no me conocen, más allá de la organización de este congreso, con Catalina, preparamos esta presentación y bueno, yo me desempeño como docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Agradecerles a todos que nos acompañen en esta mesa, voy a hacer una brevísima introducción para luego darle la palabra a Catalina, contarles que con Catalina nos encontramos coincidiendo en dos, al menos dos grandes inquietudes, una de ellas fue sobre la historia más reciente de India y en particular a partir de la asunción de Narendra Modi como primer ministro en 2014 y también coincidimos porque ambas practicamos yoga entonces tuvimos varios puntos de encuentro y tuve el gusto de acompañarla en su trabajo final de grado que en la segunda parte de esta presentación ella va a contar sobre las conclusiones a las que llegó. Entonces, brevemente decirles que si bien para muchos de nosotros nos hemos acercado al yoga a partir de la difusión de la práctica de postura de la vida que hay un micrófono abierto a ver si estamos bien seguimos un poquito les decía entonces que muchos de nosotros hemos llegado al yoga a partir de la difusión de las prácticas de posturas corporales y buscando el bienestar físico pero también nos parecía importante poder darle un abordaje prestando atención no solo a los aspectos o integrando los aspectos que hacen a la tradición del yoga considerando el contexto actual de la globalización y de la tecnología que le han dado un gran impulso a lo largo del siglo XX y que por esta y algunas otras razones que se van a explicar más adelante nos permite decir que afirmar que yoga forma parte de la cultura mundial brevemente yoga para los que no conocen es una de las seis sistemas de la filosofía védica la palabra yoga tiene dos significados principales uno que refiere a la unión en general digamos la etimología de la palabra significa unión y otra referencia es a las técnicas o métodos para llegar a dicha unión entonces la unión se entiende como por un lado como la unión con uno mismo es la integración armoniosa de todos los aspectos del ser humano y también la unión del individuo con el cosmos es una experiencia integradora del individuo con el universo es una conjunción entre lo que se llama Shiva y Atman el individuo y el cosmos y recordar también que Maharishi Patanjali conocido como el padre de yoga compila varios aspectos en lo que se llaman los yoga sutras que son aforismos en donde se desglosan los aspectos principales para el desarrollo integral del ser humano son los llamas ni llamas asanas pranayamas pratyahara dharana dhyana y samadhi algunos de los autores de yoga disculpen que no voy a entrar en profundidad en estos aspectos pero sí me parece importante comenzar definiendo o hablando un poco para entender qué es el yoga de su alcance cómo lo entienden distintos autores también como Danilo Hernández que dice bueno estos componentes que les mencionaba esto que hace a los llamados yoga sutras y que integran desde las posturas la respiración el trabajo con los con distintos partes del organismo la contemplación la meditación el samadhi todo eso se integra en el yoga pero yoga no es ni una escuela filosófica no es religión no es una organización no es un grupo de personas concretas sino la propia posibilidad de evolución y de crecimiento personal y en ese sentido es que se le asocia el potencial de mejorar la salud física y mental Martino por su parte que es un conferencita que tuvimos invitado en algunas actividades anteriores en el marco de Alada también y de Alada Sección Uruguay en aquella actividad nos proponía reflexionar sobre el avance del yoga en artículos comercializables también que nos hablaba de la expansión del yoga en distintos aspectos que van desde la difusión de textos de revistas de artículos y productos que apoyan la práctica de viajes o sea que se ha ido extendiendo al público en general ampliado el ámbito de la enseñanza y también de la publicación en varios sitios sobre los hábitos y de los beneficios del yoga para la salud y en particular desde lo que se llama el Hatha Yoga Martino en esa oportunidad también permítanme recordar nos marcaba algunas cifras nos traía algunas cifras importantes que hablaban de la popularidad del yoga fuera de India y en ese momento él nos hacía referencia al crecimiento de lo que se llama la industria del yoga valuada en 84 billones de dólares de acuerdo a su estudio y la en la industria de la vestimenta en particular por poner un ejemplo valuada en 31 billones de dólares y los accesorios de yoga en 13 billones la expansión tanto de los estudios de yoga como de este tipo de industria de global digamos en torno al yoga en Estados Unidos integra más de 40.000 estudios de yoga donde se practica con asiduidad esta disciplina ¿no? para cerrar esta breve introducción llevarlo a lo que fue un punto importante y que motivó el trabajo el continuar el trabajo de Catalina que fue la aprobación a nivel de Naciones Unidas de la resolución 69 barra 131 perdón el 11 de diciembre del 2011 que en línea con un procedimiento que tiene Naciones Unidas para organizar celebraciones anuales que tienen como motivo principal promover con un objetivo económico y social esfuerzos internacionales en pro del desarrollo textual las resoluciones que así lo apoyan esta resolución finalmente el 21 de junio del 2015 se celebra el primer día internacional del yoga y es por eso que cada junio ustedes verán este distinto tipo de actividades y un esfuerzo desde distintos ámbitos por este animar e impulsar desde este desde esta conmemoración esta celebración distintas actividades entonces ese es un punto de encuentro entre lo que es muy brevemente explicado lo que es una tradición que tiene miles de años una historia muy profunda en lo que hoy conocemos como la India y en su desarrollo posterior y también de la mano de la destreza diplomática conjugándose los aspectos culturales políticos económicos a continuación Catalina va a profundizar sobre lo que conocemos cómo el soft power que de alguna manera sostiene esto que decía la destreza diplomática y también cómo se fue desarrollando más recientemente Cata bueno Dani muchas gracias siempre agradecida por la ayuda que me brindaste estoy 100% segura de que si no hubiésemos realizado este trabajo juntas no tendría la calidad que tiene es para mí un placer y un gran privilegio estar presente en este en este congreso mi tecina de grado se llamó la diplomacia de yoga porque a mí me interesaba estudiar yo soy practicante de yoga y también lo comparto y me interesaba estudiar esto que fue tan impactante para mí verlo desde estudiado desde el ámbito de las relaciones internacionales fue tan impactante el hecho de que con tan liviandad y con tan facilidad tan de una manera tan fácil un país pudiera instaurar en en el ámbito internacional un un evento que que se ha vuelto masivo conocido y que le ha permitido un desarrollo pocas veces visto en países y pocas veces visto en India para empezar yo lo que traté de hacer es bueno pensar cómo enmarcar el yoga en alguna de las teorías de las relaciones internacionales y entonces fui a buscar el significado de soft power y fui a buscar qué lugar ocupaba la cultura dentro de la política internacional y dentro de del soft power encontré el significado y el la importancia de la diplomacia cultural la diplomacia cultural es una herramienta que está enmarcada dentro del soft power o la teoría del poder blando que viene de Joseph Knight que él explica que bueno ya no es necesario el armamento ya no es necesaria recurrir a todo ese poder duro de la coerción para ejercer el poder sino que ahora van a empezar a aparecer otras áreas de los diferentes países y de las diferentes culturas que van fungir como un elemento de poder para poder justamente concretar todos aquellos intereses que tengan en el ámbito internacional la diplomacia cultural es uno de esos elementos del soft power y es un elemento también de la política exterior no debemos confundir a la diplomacia cultural como política exterior sino que es una herramienta dentro de la política exterior para ejercer poder o para concretar objetivos diplomacia cultural es básicamente insertar ese componente cultural característico propio de un país de una nación de una sociedad en la política internacional global esto se vio reflejado en la política exterior de India al promover al yoga como un elemento y como una como una parte histórica que no puede dejarse de lado como un Modi va a decir como un regalo ancestral de India invaluable hay que entender que Modi el primer ministro cuando ascendió fue el primero de todos los primeros ministros que venía teniendo India que no tenía nada que ver con Gandhi ni su partido político y que lo primero que hace al llegar al poder es ir a Naciones Unidas y presentar al yoga como la panacea como este regalo que viene a curar a salvar y a y a solucionar todos los problemas que tiene el mundo no solo en el ámbito de la salud sino también en lo económico en la desigualdad social en el cambio climático para crear conciencia para crear unidad en uno mismo que era justamente una de las definiciones que estaba dando Dani unidad con uno mismo con la naturaleza con el mundo con el todo en septiembre de 2014 Modi va a promulgar la necesidad de instaurar un día internacional del yoga para poder llevar adelante y concretar todos estos beneficios que tiene el yoga poder brindárselos al mundo y como nunca antes visto Naciones Unidas reconoció en diciembre por unanimidad no fue necesario ni ir a votación ni discutir la cuestión reconoció todas las ventajas del yoga y también instauraron la celebración del día internacional del yoga el 21 de junio a partir del año 2015 21 de junio que no es menor que es el solsticio de verano en India también tiene un significado bastante simbólico si se quiere y bueno además de esta instauración del día internacional de yoga también se declaró el yoga como patrimonio de la humanidad tuvo muchos reconocimientos a partir de este día de este día yo lo que hice en mi investigación fue buscar una forma de analizar cómo este día internacional de yoga iba creciendo y se iba insertando cada vez más en la sociedad y en el mundo en la política internacional por lo que arma un cuadro que nuclea a la embajada de Argentina a la embajada de India en Argentina que también representa a Uruguay y Paraguay entonces lo que hice fue proponer este cuadro que nos muestra los distintos festejos desde el 2015 hasta el 2019 periodo prepandemia porque luego en el 2020 con la pandemia ya no no se hizo tan sencillo poder analizar estos indicadores lo que yo hice fue bueno separar por año separar por lema separar por la cantidad estimada de participantes que fueron a los encuentros en este caso lo que yo hice fue segmentar a Uruguay fue muy difícil encontrar información con Dani investigamos por todos los lugares que pudimos mirando fotos tratando de conectar con gente de la embajada mirando videos para ver si podíamos sacar los sponsors porque lo interesante también era ver cómo crecía la cantidad de empresas que participaban que cooperaban que auspiciaban los eventos entonces desde el 2015 al 2019 podemos ver en la tabla que hay un aumento de empresas que van a empezar a auspiciar los distintos eventos también las escuelas de yoga nacionales que han participado se puede ver que también van en aumento que van que van aumentando también en cantidad de actividades muy fue un trabajo muy reconfortante el poder ver empíricamente lo que nosotras pensábamos y lo que estábamos viendo a nuestro alrededor y poder constatarlo con una investigación un trabajo de campo para terminar y para resumir un poco yo en mis conclusiones quise centrarme justamente en poder afirmar que el yoga ya no es más una disciplina una filosofía aislada sino que ahora pasó a formar parte de la política exterior y la diplomacia cultural de India no cabe ninguna duda el primer ministro hace uso de su palabra de su persona y de toda oportunidad que él tenga para hablar sobre yoga en sus políticas domésticas han implementado al yoga como algo que debe practicarse lo promulgan y es un elemento más de identificación porque cuando festejamos el día internacional del yoga lo primero que pensamos es de dónde viene de India y qué es lo que India ha hecho con eso por lo tanto se transformó en una herramienta clave para la promoción de los intereses del gobierno de Modi del gobierno de India y también en el plano internacional por otro lado pudimos constatar de que cada año y con cada festejo crecen en números quienes practican yoga quienes las cantidades de escuelas que hay el dinero que produce su industria cada vez hay más turismo cada vez hay más distintos tipos incluso distintos tipos de yoga cada vez es más es más famoso hay más interés hay más propuestas de todo tipo y también que el yoga le permitió a India acercarse primero a países con los que había tenido casi nulo contacto durante todos los gobiernos anteriores le permitió presentar a India como una potencia pacífica porque esto del yoga de la unidad de que todos somos una familia de que todos estamos unidos de que la salida es juntos practicando meditando haciendo yoga y cosechar los beneficios de este reconocimiento ¿no? India no fue cuestionada en sus acciones de compra de armamento militar ni fue ni cuando concretó un montón de tratados y acuerdos en diferentes ámbitos con diferentes países que antes no había tenido contacto que renovaba la apuesta y de una manera tan fácil tan fluida que es realmente asombroso claramente el yoga se convirtió en una herramienta de diplomacia cultural importante y sumamente valiosa para lograr objetivos en política internacional Moody incluso él viene de un partido nacionalista entonces muy religioso él en su juventud viajó por distintos ashrams él tiene la parte filosófica muy marcada siempre hace uso de sus conocimientos de filosofía e incluso ha regalado la Gita y otros textos filosóficos muy relacionados con el yoga a otros ministros presidentes gobernantes y la pregunta que me gusta hacerme en cuanto a esta investigación entonces ¿qué es el yoga? es un fenómeno variable plural y complejo no es posible aún lograr un consenso en cuanto a qué es y según Muñoz y Martino el yoga es una forma de vida es una guía ética es una marca es una etiqueta que congrega a personas y es otras cosas también y ha demostrado ser aquello que donde hay un vacío de poder uno se lo puede apropiar puede venir un gobierno y apropiarse de algo que supuestamente es de todos y para todos bueno muchas gracias gracias Kata quería complementar diciendo que en este último tiempo también hemos en el análisis luego de su trabajo en estos últimos años también la presencia y la difusión del yoga a partir de lo que fue el contexto de pandemia que se vio reflejado en una continuidad de esta celebración a través de distintas formas modalidades híbridas en el contexto de pandemia y también dándole un especial atención desde las políticas públicas y desde lo que es el ministerio de Ayurveda que ahora Pilar nos va a contar con más detalle pero con un énfasis especial también para apoyar lo que fue el contexto de pandemia y atender a la salud más allá de poder implementar la vacunación que como ustedes saben la pandemia en India tuvo un alto costo de vidas pero bueno un poco la idea era presentarles como les dijimos al principio un trabajo que integra lo que es una mirada del yoga tradicional y también desde lo que hace a la política internacional y en particular a partir de lo que es el día internacional del show y lo que ha expandido en América Latina les propongo cerrar esta segunda exposición y darle la bienvenida a si te parece Cata dejas de compartir y le damos la bienvenida a la doctora Pilar del Prado Pilar ¿cómo estás? buenas tardes no sé si nos escuchás bien Pilar te veo conectada ahí te veo activado el micrófono ¿me escuchás? Pilar si les parece voy presentándola a la a la doctora Pilar del Prado denme un momentito no no te escucho es como que tuvieras el micro apagado así me figura en la pantalla Pili lamentablemente no tengo permisos para si quizás sale y vuelve a ingresar no sé si se pueda Pilar estimada Daniela ahí va hagamos eso Pilar si podés ingresar nuevamente así probamos gracias Edith por la sugerencia les pido disculpas pero bueno todos nos estamos habituando a este sistema a esta plataforma yo mientras les presento a Pilar si les parece así ganamos esos minutitos la doctora Pilar del Prado es doctora en medicina realizó su residencia en medicina familiar y comunitaria egresada a la universidad de la república realizó su posgrado uno de sus posgrados en psiconeuroendocrinología en la universidad católica y en medicina ayurvédica en la universidad de Maimonides en Buenos Aires tiene varias especialidades y estudios que han completado su formación entre ellos voy a destacar medicina homeopática voy a destacar la maestría que está cursando en este momento sobre suplementación nutricional integrativa y también que es profesora de yoga formada en la universidad de yoga de Bihar en India y en la academia de Satyananda yoga de Bogotá Colombia y también experta en cannabis medicinal formada con el doctor Jorge Alonso y docente de Seama hace muy poquitos días Pilar no sé si pudiste ir ingresando bien estoy ¿me ves? bien bien el desafío no es ir a la India es que te abra la pantalla tal cual tal cual Pilar vas a compartir presentación si si a ver si puede ahí hay una flechita que dice abrir bandeja de uso compartido ahí te va a llevar la ventana y es como en el zoom digamos vas a elegir tu presentación Dani capaz le puedes sugerir que baje un poquito la cámara para que la veamos al hablar ahí te vemos ¿me ves? sí sí ahí sí y sigue la presentación pues es la primera vez que uso esta plataforma nos ha pasado durante todo les iba a contar que hace muy poquito la semana pasada también se realizó un evento súper importante que nos vas a poder contar sobre Ayurveda aquí en Montevideo y que se enmarca también en estas días internacionales y en la promoción que presentábamos sobre el Día Internacional pero bueno ahora ya también desde la Ayurveda Pilar en su presentación me lo mencioné se titula la inserción de la Ayurveda en Uruguay y en Argentina muchas gracias Pilar por acompañarnos bueno muchas gracias por la invitación también costó pero llegué estaba escuchando al final de la presentación anterior en esto de qué es el yoga me parece como súper interesante intentar definirlo desde occidente porque la palabra yoga claramente la traducen muchas veces como unión pero poder entender todo lo que se mueve detrás de esta palabra de estas prácticas de esta filosofía de este estilo de vida que nos llevan por lo que yo entiendo al menos en mi práctica personal a percibir el mundo desde otro lugar cuando uno al expandir la conciencia al integrar cabeza, corazón y manos empezamos a percibir las cosas desde otro lugar obviamente cambia todo desde lo político lo económico lo social lo médico hasta hasta las cosas pequeñas de la vida cotidiana la yurveda la yurveda entra dentro del conocimiento védico también o sea que tiene el mismo origen que el yoga también se celebra desde hace siete años en occidente el día internacional de la yurveda que es interesante ver que no a pesar de que son ciencias que tienen cinco mil cuatro mil tres mil años no hace tres mil años que se celebra está celebrando hace siete años porque se reconoce desde el ministerio de Ayush que ahora les voy a contar un poquito que es capaz que ya lo conocen algunos se considera que este conocimiento tanto el yoga como la yurveda que también es reciente la celebración de este día que son herramientas válidas o aportan herramientas muy muy válidas para mejorar la calidad de vida de las personas hoy por hoy dos mil veintidós tanto en oriente como occidente porque obviamente ya hizo el origen es en oriente pero ya hace muchos años que está inserto en todo el mundo y lo interesante es como ver que herramientas que tienen tantos miles de años sean tan 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 útiles el día de hoy por eso un poco bueno desde esta mirada de la yurveda el objetivo que me atañe a mí que tiene la asociación de medicina yurvédica pero les voy a contar cuando se formó es poder hacer resurgir esas herramientas y que la mayor cantidad de personas las puedan utilizar para mejorar su salud pero para mejorar su calidad de vida y sobre todo su nivel de felicidad que en el fondo es a lo que apuntamos si hay felicidad es raro que haya enfermedades o enfermedades al menos muy profundas y es notorio que si bien son herramientas muy antiguas el nivel de sufrimiento de infelicidad de dolor de tristeza de estrés van en aumento cada día entonces es urgente yo diría es casi una urgencia casi como la pandemia establecer nuevas medidas o generar nuevas herramientas para bueno para ayudarnos a todos los seres humanos o sea esta humanidad es la que compartimos de alguna forma voy a hablar un poquito qué quiere decir Ayurveda que acá está en la definición quiere decir la ciencia de la vida entonces Ayur se traduce como vida y Veda se conoce o se traduce como conocimiento vieron que no dice medicina la palabra dice la ciencia de la vida porque son conceptos muy antiguos técnicas o estrategias o paradigmas muy antiguos de concebir al ser humano para generar una cultura en donde podamos aprender a vivir es un poco la definición de la Ayurveda en Oriente fue la rama médica por excelencia acá yo le puse junto con el yoga acá el origen es el mismo son sistemas nacidos hace más de 5000 años en todo lo que son las civilizaciones del Valle de Lindo orillas del río Saraswati y Lina está pasando la diapo te digo nomás por las dudas ay que lástima por mí si me la pasó acá a ver ahí a ver si si le das ver con pantalla completa capaz está está con pantalla completa minimizalo entonces a ver si así nos deja verla es que en pantalla completa se queda la imagen estática sí viste que gracias Andrés para que saque perdón yo para para poder compartir pantalla en vez de usar pantalla completa usa el que está al lado el del libro el iconito que está como el librito ese que está ese ah bien ahí gracias gracias por la ayuda disculpa que te interrumpí no 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 por favor es importante bueno como lo decía tiene el mismo origen en lo que es hoy India-Pakistán 5000 años es lo que se sabe del origen de estas dos ciencias hermanas el yo y la yurveda que nacen los primeros textos escritos están los vedas que son cuatro textos muy antiguos que son patrimonio histórico de la humanidad reconocidos hoy por hoy y en uno de esos textos que es el atarba veda que son cuatro grandes en uno de esos el atarba veda está descrito todo lo que es el conocimiento médico y la magia imagínense como se mezclaban estas dos cosas los aspectos como más mágicos y los médicos estaban juntos en ese texto y ahí es donde se ven las primeras descripciones de lo que es esta ciencia o esta medicina obviamente después esto con el paso del tiempo se fue nutriendo de diferentes sistemas filosóficos como yo les puse acá que fueron los sistemas filosóficos que en realidad se fueron reconocidos en India en esa zona de oriente como imperantes en ese momento entonces se fue nutriendo el Vedanta que viene de los Vedas se fue nutriendo del Samkhya del Nyaya del Vaideshishika o Vaideshishika Vaideshishika Mimamsa el yoga mismo se puede considerar un sistema filosófico y después con el tiempo más posterior ya más cerca del año cero por decirlo de alguna forma todo lo que es la filosofía budista o sea que es un sistema médico que está inserto en un lugar una localización geográfica y nutrido por varios sistemas filosóficos en diferentes momentos de su desarrollo lo cual lo hacen súper rico en su comprensión del ser o en el paradigma que usa la Iurveda para la comprensión del ser bien les traigo dos cositas de las dos filosofías que más utilizamos para generar conocimiento una es el Vedanta que ya les expliqué que venía de los Vedas Vedanta se traduce la palabra Vedanta como el final del conocimiento ya que Anta tiene que ver con el fin es el nombre también de una serpiente entonces hablan como de la cola de la serpiente cuando hablan de Anta y el Vedanta lo que trae como interesante son dos conceptos el Darsha es un aspecto filosófico que no son la filosofía como lo conocemos en Occidente sino filosofía que la persona tiene que experimentar en sí misma o sea que el proceso de autoindagación es importantísimo para esta filosofía y la Yurveda lo toma mucho también de autoinvestigación de autoindagación y de la generación del conocimiento desde la propia experiencia es súper importante y fue de alguna forma lo que hicieron los Rishis que son los sabios de la antigüedad que fueron plasmando este conocimiento después en textos más concretos pero se dice que la Yurveda fue igual que el yoga el conocimiento revelado por grandes sabios en estado de meditación que lograban ver y entender o describir verdades muy profundas que generalmente las personas en el estado de conciencia en que vivimos no logramos acceder a ese nivel de conocimiento y el Advaita que es un nombre muy conocido habla de la no dualidad o quiere decir no dualidad entonces una de las premisas tanto del yoga como de la Yurveda es ver cada aspecto de la creación incluido la persona como una forma de manifestación de lo divino o de la divinidad y ahí está el aspecto más religioso entre comillas o más espiritual que van a ver que después no voy a hablar de todo lo que es la medicina diuridica pero va a tener cada diagnóstico y cada tratamiento esta filosofía tan antigua y el Vedanta en ese momento presentaba los principios eternos de la vida y se dice que es la culminación del conocimiento ¿por qué fin del conocimiento? es la culminación de un tipo de conocimiento para empezar a abrirnos a otro tipo de conocimiento esto podríamos hablar años también pero es súper interesante porque hasta lo que yo conozco en la actualidad son conceptos que no han vuelto a aparecer con tanta fuerza como parecían en ese momento podemos conocer desde diferentes lugares o podemos generar diferentes tipos de conocimiento un tipo de conocimiento es el racional es el que utiliza la mente manas el ego que es el que utilizamos generalmente los pensamientos cotidianos y otro tipo de conocimiento que viene de un estado de integración y de comprensión profunda de la realidad pero para eso estos sabios hablaban de estados meditativos de conciencia entonces esto es súper interesante o sería muy interesante poder traerlo también a nuestra vida cotidiana el entendimiento de que la comprensión de la realidad tiene varios niveles o varias formas por eso yo le decía si cambiamos el paradigma cambiamos todo y el otro gran sistema que es el Sankhya o Sankhya que quiere decir realizar la verdad el Sankhya es un sistema filosófico completo en sí mismo pero en qué lo toma la Ayurveda y también se les va a decir el Yoga es que hablan de que el cuerpo es el vehículo para la expresión de la conciencia vieron que estas dos filosofías tienen ahí un punto en común que hablan de lo divino de la expresión de la conciencia de una conciencia que somos nosotros mismos pero que a su vez nos permea muchos sabios lo traducen como el océano en el cual nadamos acceder a esa fuente de conocimiento superior y el Sankhya decía nuestro cuerpo es un vehículo para la expresión de la conciencia que es Purusha y que a través de Prakriti que es la energía creadora da origen a los cinco elementos y luego al ser humano y van a ver que muchos de los principios de la Ayurveda son basados en la teoría de los cinco elementos que son el agua el fuego la tierra el aire y el éter y que esos cinco elementos nos componen en diferentes porcentajes a cada uno de nosotros y generan diferentes fuerzas psicofísicas que influyen en nuestra anatomía y en nuestra fisiología y eso es como una de las premisas básicas de la medicina Ayurveda pero está bueno ver de dónde viene acá lo bueno un poquito la descripción de la ciencia védica que genera el yoga que genera la Ayurveda se traduce a ciencia védica como conceptos espirituales prácticos memoriales sociales metafísicos de Rishis de visioneros que percibieron cada aspecto de la creación como una forma de manifestación de lo divino es un poco el resumen de la ciencia védica por eso es no dual o Advaita el conocimiento védico entonces como yo le decía surge la sabiduría revelada en el corazón de los Rishis o sabios y nos llega a nosotros a través de sutras o pequeñas frases en forma de poesía entonces claro leer los Vedas para mí al menos capaz que alguno de ustedes lo ha logrado es como leer primero que están en Sanskrit pero ponerle que haya algunos textos traducidos son frases muy chiquititas sutras que son como semillas en ese sutra en esa frase corta está compactado un montón de conocimiento entonces claro hay que leer el sutra pero después buscar otro sabio o otro estudioso de la materia que nos explique o que nos revele todo lo que ese sutra de alguna forma nos está mostrando ahí empieza el Ayurveda después obviamente esto con el paso acá están los cuatro Vedas perdón que son Riveda y Ayurveda Tarvaveda y Samaveda y del Tarvaveda es que sale el Ayurveda estos textos se pueden acceder hoy por hoy es súper interesante al menos bicharlos mirar un poco cómo se expresaban cómo escribían hay traducciones obviamente al inglés al español yo no vi ninguna pero probablemente haya una también entonces vuelvo un poquito para atrás entendiendo un poco el origen de este conocimiento y entendiendo ese origen hace cinco mil años entendemos que todas estas filosofías fueron influenciando tanto el yoga como la Ayurveda en el transcurso en el transcurso de miles de años y ahí en la época 200 años antes de Cristo 200 años después de Cristo aparecen los compiladores más modernos que son Charaka lo que no he escuchado hablar que está el Charaka Samhita o Samhita Samhita quiere decir compilado de conocimiento entonces es el compilado de conocimiento de Charaka de Susruta y de Bhagavad esos son como los tres más conocidos nosotros nos basamos mucho en Susruta y en Charaka para utilizar en la actualidad como fuente de conocimiento después obviamente eso sigue creciendo y se sigue modernizando está lo llamado el Neo Ayurveda que es el Ayurveda moderno el Ayurveda actual en el cual se siguen incorporando conceptos se siguen modificando algunos tratamientos o sea eso no es una ciencia muerta o estancada pero la base es los Vedas primero Charaka y Susruta después y después con el paso del tiempo se han ido desarrollando pequeñas áreas o sobre todo se ha ido como interpretando el conocimiento antiguo a la luz de la ciencia moderna lo cual le da mucha validez también y es súper interesante que el desarrollo de la medicina en los últimos 10 años 15 años se acerca mucho a conceptos básicos que nos transmitía la Ayurveda no le digo 5.000 años pero sí hace 1.500.000 años entonces si uno lee los textos de Charaka y los textos de Susruta y los sabe interpretar encontramos el mismo conocimiento que está llegando a la ciencia en los últimos 10 años todo el concepto de la validez del colon el concepto de microbiota el concepto de eje intestino cerebro el concepto de la alimentación como clave para obtener la salud el concepto de las diferentes formas de reaccionar de cada individuo y los diferentes tratamientos necesarios según cada constitución esto se habla mucho de nutrigenética nutrigenómica o epigenética por eso todo nutrigenética y nutrigenómica se está hablando muchísimo de que todos reaccionamos diferente a los diferentes alimentos o los diferentes estímulos en función de nuestra constitución entonces empezamos a unar las dos medicinas por lo cual la Ayurveda toma un auge muy muy importante en los últimos años en occidente porque la Ayurveda te da el conocimiento y lo que todavía no tenemos acá en occidente que son las formas las técnicas o los tratamientos que tenemos que aplicar para poder hacerle frente digamos a la disfunción y es conocimiento que es basado en la evidencia a veces la gente me habla de científico no es científico es conocimiento basado en la evidencia hace dos mil años por lo menos funciona la ciencia que yo conozco y la que estudié en facultad cada cinco años cambia y yo estudié cosas científicamente comprobadas que te hacen bien y a los dos años científicamente comprobadas de que te están matando entonces también hay que expandir un poco esa mirada de qué es ciencia qué no es ciencia hay muchos papers y hay muchos estudios de investigación de los últimos 40, 50 años en occidente con plantas medicinales ayurvédicas con técnicas de integración por pomento eso también está pero yo siempre digo la medicina basada en la evidencia no falla nunca porque ves que funciona y que sigue funcionando y ahí tenés la base después tendrás que demostrarlo todo este conocimiento da lugar a un conocimiento de la actualidad que es la medicina ayurvédica tal cual la conocemos que es mirar al ser humano como un sistema integrado cuerpamente una unidad multidimensional esta voy a pasar porque es simple después se la paso a Daniela si la quieren ver entender que la ayurveda está súper desarrollada que tiene ocho divisiones tenemos las mismas especializaciones que tenemos en occidente y otras como por ejemplo Vajikarana que es la facilidad y Rasa Karana o Rasa Iana Chiquitza que es la ciencia del rejuvenecimiento y después tenemos toda una parte que se llama Dinacharya que es la cronobiología moderna también para que vean lo desarrollado que estaba ¿en qué nos basamos? alimentación plantas medicinales tratamientos corporales prácticas para el desarrollo espiritual y el estilo de vida o Dinacharya estos son como los principales grupos de tratamiento en los cuales nosotros nos enfocamos ahí surge que es a lo que quiero llegar ya hace tres años la Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica yo estoy trabajando con Ayurvédica hace 20 años acá en Uruguay hay colegas que se han ido sumando entonces en un momento dijimos bueno armemos una asociación que se llama Auma o sea que la misión de Auma como les puse acá es difundir y profundizar en el conocimiento en dos niveles en la población general y a nivel de grado y de posgrado de poder insertar este conocimiento también a nivel de formación ¿ya? estamos trabajando desde Uruguay con la embajada de India en Buenos Aires porque acá tenemos embajada que nos han ido ayudando a las diferentes tareas que estamos intentando gestionar la celebración del día de la Ayurveda la integración de plantas medicinales acá en Uruguay que es otra pata súper súper importante y la generación de nuevos conocimientos y nuevos técnicos para poder obviamente difundir esto con un grupo de gente que acargan entonces tenemos por un lado a Auma tenemos por otro lado la embajada de India que tiene toda una sección de yoga y Ayurveda y que el año pasado el ministerio de Ayush que es ministerio de Ayurveda yoga medicina unani medicina sifa y homeopatía es lo que nosotros consideramos como terapias integrativas o complementarias en Uruguay ellos tienen un ministerio parte de ese ministerio tiene representación en la embajada de India en Buenos Aires hace un año un año y medio no estaba antes entonces lo que estamos tratando de generar es un lazo entre el ministerio de Ayush entre la embajada de India y entre Auma para que el conocimiento de la Ayurveda se inserte acá en Uruguay de una forma contundente y con el nivel de conocimiento que eso requiere la asociación se redacta en el 9 de septiembre del 2020 ahí se terminan de redactar los estatutos ahí hemos venido trabajando en temas relacionados con Yoba y Ayurveda que venimos del año 2000 pero bueno ahí tiene ya nombre de asociación recién ahora nos están terminando de aprobar la asociación por el ministerio de salud pública porque es súper interesante lo que pasó cuando lo mandamos al MEC para que aprueben la asociación no tenían ni idea qué era entonces el MEC lo manda al ministerio de salud pública y dice yo no sé qué es esto digamos ustedes si esto se puede hacer en Uruguay en el ministerio dicen nosotros tampoco tenemos ni idea y ahí yo formo parte de una comisión honoraria de medicinas complementarias alternativas para asesorar en estos temas no llega de nuevo el expediente o sea que me vuelve a mí para que alguien diga qué es esto o sea que parece algo muy conocido pero pasan estas cosas que mucha gente todavía no sabe lo que es y lo que tenemos para cerrar desde AUMA como formación es un curso de introducción a la medicina yurvédica que es de cuatro meses para el público en general un curso de profundización que es más para profesionales de la salud que dura un año después se están haciendo tallares mensuales cada mes desde AUMA que ahí les puse en la página web se está haciendo un taller de yoga de masaje de alimentación de ayurveda de la piel de ayurveda y la parte de inmunidad y el año que viene ya a partir de febrero empiezan de nuevo a correr esos talleres y bueno yo particularmente en ese caso con dos colegas estamos dando un instructorado de yoga terapeuta desde la perspectiva de la yurveda tratando de unir este conocimiento y formar profesionales que puedan trabajar enseñando yoga a nivel de la medicina o como mano derecha del médico que pueda derivar y decir bueno te derivo a tal terapeuta a tal profesional para trabajar todo lo que son las técnicas de integración cuerpo-mente por ejemplo y eso es un poco lo que está pasando en uruguay hoy por hoy hay un poco lo que les conté y la celebración en el 2021-2022 que participaron mil personas o más y autoridades muy importantes del ministerio estuvieron presentes también apoyando la iniciativa que eso fue súper importante y Dinesh Batia que es el embajador de Buenos Aires abrió la presentación los dos años lo cual fue muy importante para nosotros bueno ahora sí tengo que final muchísimas gracias Pilar gracias a ustedes tenemos cuatro minutos de antes de de irnos a lo que va a ser el cierre de de nuestro primer congreso para mí ha sido un honor que nos acompañen esta tarde contarles que Pilar fue mi primera maestra de yoga entonces después de tantos años encontrarnos en este espacio es bueno una gran emoción también tenemos muy poquitos minutos para lo que es el cierre de de esta mesa le voy a dar la palabra a Susana pero Susana te pido ser súper breves para para poder llegar a tiempo a lo que es el cierre de nuestro congreso ok bueno entonces a ver cómo concentro esta pregunta es en realidad para vosotras dos para ti Dani para Pilar me ha interesado mucho todo esto que comentaba me quedo con esa frase ¿no? de una persona feliz tiene menos menos profundidad o menos enfermedades o son menos profundas la pregunta es el yoga no se percibe como una amenaza como si veo que se percibe cualquier manifestación por ejemplo religiosa del islam en público en cambio si se congregan muchas personas a practicar yoga en un parque eso por lo menos aquí en Europa no se ve como algo amenazante y al mismo tiempo el yoga ha penetrado en las cárceles Dani de aquí de Europa de algunas cárceles ya hay módulos para yoguis ya hay esa experiencia de la espiritualidad a través del yoga hasta donde yo he podido saber en Uruguay no han permitido tanto esa entrada del yoga a las cárceles uruguayas ¿tenéis algún conocimiento ambas de cómo se está viendo esto? ¿es algo que acaso puede ser una terapia también una espiritualidad alternativa en Uruguay o para gente privada de libertad o no? ¿cómo lo veis? Gracias Fili Gracias Mira yo conozco acá iniciativas de diferentes grupos de yoga hasta la gente del arte de vivir que estuvo trabajando en cárceles y después una iniciativa particular de una profesora de yoga que estuvo muchos años yendo también a enseñar yoga a las cárceles pero no desde el gobierno digamos como una una mirada y yo creo que sería fundamental ¿no? Sí no se institucionalizó digamos no avanzó en eso ¿Estáis hablando de Ovillam? ¿de Pamela? Sí Por lo menos yo conozco esa experiencia sí Sí y después la gente del arte de vivir que también creo que siguen yendo mensualmente siguen yendo en Cine Show Sí Andrés estamos cerrando les podemos facilitar también los contactos de nuestras expositoras Andrés sé breve por favor Buenas tardes muy rápidamente muy interesante ver ese yoga como como soft power en cuanto se transforma en una especie de cortina de humo para ocultar los movimientos geopolíticos en la adquisición de armas entre otros desde la indiana muy interesante eso y la profesora ahí también encontré mucha resonancia con la autora que no sí compartió con la obra de Abel Baclav que habla sobre la ideología muchas gracias por la por el compartir Muchas gracias Andrés sí sin duda la presentación de Edith también fue sumamente enriquecedora Lía contigo cerramos Muy rápido solo decir lo dejo inicializado porque tenemos muy poquito tiempo muchas gracias a todas súper interesante Edith me quedé pensando en todas las exposiciones con el tema del esencialismo estratégico que también tiene que ver con Spivak pero bueno da para seguir charlando ojalá que Dani nos facilite sus contactos la verdad que fue un placer escucharlas gracias Muchas gracias Lía Andrés Susana por sus intervenciones acotadas estos son temas que son sumamente interesantes pero más allá de eso el motivo de la mesa el objetivo era mostrar otros temas que tienen que ver con justamente el abordaje de India como un país tan completo tan complejo también y tan interesante para estudiar desde distintos aspectos y no concentrarnos solo en lo tradicional en lo económico en lo financiero que por ahí los de relaciones internacionales nos vamos un poco más o hay más desarrollo entonces tener esta tarde la oportunidad de intercambiar sobre aspectos vinculados a la cultura vinculados a la filosofía y con tan buenas exposiciones ha sido un un placer muchísimas gracias Pilar de corazón gracias a ustedes desde Colombia un gusto encontrarnos y Cata desde Argentina Catalina te auguramos muy buenos estudios en la maestría que estás comenzando para seguir profundizando les invitamos a lo que es la mesa unas breves palabras de cierre de este primer congreso de al lado de Uruguay y a las 16 quienes formamos parte como miembros vamos a estar realizando nuestra primera asamblea general en donde seguramente vamos a poder intercambiar para pensar un programa de actividades mucho más amplio integrado y con los aportes de este primer congreso así que de actividades ¡Gracias!